Fue aprobado en plenarias del Senado y Cámara de Representantes el proyecto de ley llamado Reactivarte, con el que se busca contribuir a la reactivación de la cultura y actividades creativas en el país. Esto, ya que fue un sector golpeado por la crisis económica provocada por la COVID-19. Esta fue una iniciativa presentada por el Ministerio de Cultura. Y es que la pandemia destrozó gran parte de nuestra economía, pero de manera muy especial arrasó con el sector cultural y con esos sectores que le son afines. ¿Por qué? Porque fue el sector que cerró de primero y va a ser el último en abrir. Es una realidad y por eso junto con unos congresistas, junto con el Ministerio de la Cultura, la ministra Vázquez se saca adelante esta iniciativa. Este proyecto de ley tiene dos aspectos importantes que buscan reactivar la economía del sector cultural. El primero busca crear un fondo económico con el que se financien proyectos culturales regionales. El primero es la creación de Foncultura, un nuevo fondo que busca que de verdad muchos proyectos culturales regionales puedan llegar a ser una realidad y que podamos nosotros colombianos conservar, proteger nuestra identidad y nuestro patrimonio cultural. El segundo aspecto incluido en este proyecto de ley tiene que ver con un incentivo tributario para este sector en el país. El segundo punto es un incentivo tributario que es necesario para lograr esa recuperación y reactivación del sector que estamos buscando con este proyecto. Entonces se fija una tarifa para la retención en la renta de un 4% para 27 actividades económicas de la cuenta satélite de Cultura y Economía Naranja. Es un gran paso, es un paso gigante. Quedamos hacia las nuevas creaciones, innovaciones, emprendimientos y por supuesto desarrollos culturales. Este proyecto de ley llamado Reactivarte espera ser sancionado en los próximos días por el presidente de la República, Iván Duque, para reactivar el sector cultural y creativo en el país.